Aquí TV presenta un boletín informativo Acción empresarial por la educación Educa abogó ayer para que en el nuevo año escolar no se pierdan horas de clases y que las demandas gremiales de reivindicaciones docentes tampoco afecten el normal desarrollo del calendario Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo